hola chicos y chicas bienvenidos una vez más a mi canal de youtube hoy vamos a preparar un dulce que me habéis pedido muchísimo se trata de los panelets un dulce típico de la región de cataluña de baleares que se suele hacer para la castañada para el día de todos los santos me encantan porque son facilísimos de hacer es una versión con muy poquitos ingredientes y además las vamos a hacer como no con boniato el alimento estrella del otoño en esta ocasión he querido hacer una versión un poquito más digestiva con unas almendras activadas así que vamos a ello empezamos con la receta entonces lo primero que tenemos que hacer es hornear nuestro boniato podemos usar restos de algún boniato que tengamos o así yo normalmente lo horneo siempre le hago como unos agujeritos con un tenedor para que se haga muy bien por dentro y después utilizo aproximadamente 150 gramos no os preocupéis por todos los ingredientes y cantidades porque los voy a dejar como siempre aquí abajo en la caja de descripción entonces cuando ya tenemos nuestro boniato por supuesto pelado y bien cocinado para que no nos quede ningún trozo lo pisamos muy bien con un tenedor hasta deshacerlo cuando ya lo tenemos listo vamos allá con la almendra que es el otro ingrediente estrella de los paneles podríamos utilizar almendra molida comprada o molerla nosotros mismos pero yo he hecho una versión un poquito como os decía más digestiva ya que a mí las almendras personalmente no son un fruto seco que me caiga muy bien así que lo que he hecho es que las he escaldado en agua hirviendo y las he dejado ahí más o menos unos 15 minutos para que después me sea muy fácil sacarles la piel yo siempre las compro con piel porque así nos aseguramos de que no tengan ningún químico ni conservante que suelen utilizar cuando ya están peladas pero si queréis una versión un poquito más rápida pues las podéis comprar peladas también entonces una vez que ya las tengo peladas lo que hago es que aprovecho que estoy horneando el boniato y ya pongo las almendras no podéis hacerlo todo a la vez y así la seco un poco cuando ya veo que están un poquito secas pero no tostadas vale es importante que simplemente le saquemos la humedad pues ya las podemos reservar entonces que vamos a necesitar un molinillo de café típico y las vamos a ir moliendo para agregarlas a nuestro boniato lo bueno utilizar esta almendra activada es que nos va a quedar una textura muy jugosita si quisierais unos paneles un poco más crujientes utilizad la almendra molida normal así que molemos la primera mitad la agregamos al boniato la vamos integrando con el tenedor y también cuando ya la tenemos un poquito integrada agregamos una cucharadita de canela la canela es muy importante porque además de que le agrega muchísimo sabor también regula nuestro azúcar en sangre y además es termogénica así que nos viene genial para esta temporada invernal también le ponemos la ralladura de un limón que me encanta porque aromatiza un montón la receta cuando lo ponemos en el horno es impresionante el olor que deja en casa así que os lo recomiendo mucho y aquí es un poco al gusto le podéis poner las especias que queráis los sabores que queráis vainilla etcétera pero bueno esta sería pues la receta base le integramos también la otra mitad de la almendra molida y lo vamos mezclando muy bien hasta que tengamos una masita jugosa que ya podemos trabajar ahora viene la decoración que yo he optado por lo más fácil del mundo tan solo los he cubierto con coco rallado y cuando ya los tengo bien espolvoreados con el coco rallado tan solo los aplasto un poquito y les pongo almendras para decorar así que los vamos posicionando en nuestra bandeja de horno lo precalentamos a 170 a 180 grados calor arriba y abajo y cuando ya los tenemos listos los vamos haciendo con paciencia esta para mí es la parte más divertida porque así podemos ir creando pues formas también diferentes aunque ya os digo que yo he escogido la más simple hay mucha gente que los recubre con chocolate que les pone piñones que es lo más típico le hace una forma más hacia arriba más hacia abajo pero bueno yo he optado por la típica de pastita y quedan genial pues cuando el horno ya está bien caliente y hemos acabado todos los paneles los vamos a hornear unos 20 minutos calor arriba y abajo esto va a ser un poco al gusto si os gustan bien crujientes podéis incluso dejarlos un poquito más también va a depender de la potencia de vuestro horno en mi horno pues ha necesitado unos 20 minutos para adquirir ese tono tostado sabremos que ya están listos cuando el coco empieza a ponerse un poquito más color caramelo y cuando ya están duritos cuando los tocamos una vez que están listos simplemente los sacamos los dejamos sobre una rejilla para que enfríen y ya tendríamos listos los paneles espero que os encante mi versión con almendras activadas y que os siente genial si es así dadme un like me ayuda muchísimo decirme también en comentarios si conocíais estos dulces y los hacéis en casa cuál es vuestra versión recordad también suscribiros al canal y activar la campanita de notificaciones así no os perdíais ninguno de los vídeos que subo cada semana también podéis seguirme por mis redes sociales subo contenido a diario para inspiraros y ayudaros a llevar un estilo de vida más saludable nos vemos para el próximo vídeo chao